hola qué tal chicos muy bonito día cómo están bienvenidos una vez más a esta su casa a este su canal a este su espacio siéntanse súper bienvenidos el día de hoy me da muchísimo gusto estar aquí en un episodio más con todos ustedes recuerden que este espacio se llama chacharita azul y es un espacio dedicado a mostrarles muchísimas cosas que tú personalmente puedes ir y comprar o si no puedes pues nosotros también podemos mandarte todo lo que ves aquí en los vídeos recuerden que pues somos de la ciudad de méxico y todo lo que se adquiere pues es parte del centro de la ciudad de méxico que es prácticamente donde de donde sale toda esta mercancía y de donde muchos de ustedes vienen a surtirse ya sea para sus negocios para sus emprendimientos para uso personal para venderle a la familia para lo que ustedes gusten por favor antes de seguir viendo el vídeo los invito a que se suscriban a que compartan nuestro contenido que tengo un tiradero aquí atrás chicos omitan mi tiradero de acá atrás a que dejen su like a que se unan si eres nuevo bienvenido suscríbete activa la campanita de notificaciones para que youtube te informe cada que subimos un episodio y te invito por favor a que dejes tu like los likes son súper 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 importantes y bueno chicos antes que nada el día de hoy es día domingo les estoy grabando este vídeo día domingo por la noche quiero mandarle un saludo a una bella suscriptura que me encontré el día de hoy y este me siento un poco extraña porque no me pasa mucho normalmente a todos los suscriptores a ustedes la mayoría me los encuentro obviamente en el centro pero ya me ha pasado en dos dos o tres ocasiones que ando en la placita o en la familia un domingo familiar y me encuentro a alguna de ustedes hoy por ejemplo me encontré a una bella suscriptora en chedrawi en la plaza encuentro sean ya donde yo voy al gimnasio a los que me siguen en la página de facebook en moreno toys saben que he grabado mucho esa placita porque hay muchas de las actividades que yo hago con la familia son de esa placita entonces estábamos en chedrawi haciendo justamente las compras para la semana de la alimentación que me toca esta semana y me encontré una bella suscriptora no saben qué bonito se siente que ustedes se acerquen me saluden me den un abrazo y converse aunque sea un ratito con ustedes pero me da mucho gusto encontrármelas lejos del centro es la verdad es muy bonito esa parte ojalá esté viendo el vídeo le mando muchos muchos saludos iba con una muchacha también le mando muchos saludos a ella y pues muchísimas gracias por todo el apoyo por sus abrazos por la cordialidad por seguir nuestro contenido por seguir el canal de verdad muchas muchísimas gracias y bueno otra cosita este esta semana chicos me voy a trazar un poquito con los pedidos también este si les tardo en responder también aguanten me tantito pero en esta semana los pedidos que ya están dispositados posiblemente los empiezas a trabajar hasta el día miércoles chicos ok por unas situaciones de salud de mi esposo le hicieron una cirugía en su muelita y pues es una cirugía chicos de muelas así no fue una extracción y una no fue una cirugía en la muela y pues se requiere reposo ustedes saben que a los que han les han hecho o han pasado por estas cosas pues se requiere deposo que no sea solen que no carguemos pesado y pues este trabajo involucra todo esto ir a solarte al centro cargar pesado porque es el que carga toda la mercancía desde el que baja todas las cajas que a ustedes les empaquetamos él es el que lleva las las cajas de la paquetería vamos al gimnasio tampoco va a ir a hacer fuerzas dos días entonces pues recuerden que pues su dinero está totalmente seguro conmigo a los que ya han trabajado conmigo chicos saben que su dinero aquí está seguro hasta un pesito está seguro entonces este a lo mejor tal en responder porque este estoy con mi esposo gracias mi amor este le va a tocar la revisión ahorita por ejemplo está molestando sus puntos entonces la verdad pues voy a estar tratando de que él también este tenga reposo porque pues él es hombre y es aferrado a querer trabajar es pero no tiene que tener su reposo porque pues una mola es muy delicada chicos entonces a lo mejor yo empiezo a ir al centro hasta el día miércoles yo de hecho voy del lunes a viernes pero a lo mejor empiezo a ir hasta el día miércoles ok y también les voy a pedir pues una disculpa esta semana porque a lo mejor no cierro los pedidos esta semana sino hasta el próximo lunes pero ya saben que toda su mercancía que todo su dinero pues está aquí disponible este perdón está segura conmigo y no hay ningún pierde ok venta en línea el próximo sábado si va a haber de hecho ya tengo bastante mercancía muchas gracias también a los que nos hacen sus compritas en la tienda en línea la verdad muchas gracias si quieren seguir viendo el stock este díganmelo de hecho quiero hacerles un vídeo yo creo en la semana de lo que todavía hay en stock porque hay pocas piezas chicos y luego ustedes ya no saben si hay o no realmente mercancía hay pocas piezas a lo mejor en la semana les grabo todavía lo que yo tenga de stock para que ustedes puedan aprovechar y que sepan todavía lo que tenemos en existencia ok bueno de momento eso es lo que les quería decir les voy a hacer un vídeo pues cortito realmente entonces pues bueno les quiero enseñar un poquito de mercancía que se adquirió el día viernes para que si ustedes quieren puedan ir al centro mañana justamente día lunes y puedan aprovechar un poquito de la mercancía que tienen los proveedores ok quiero recomendarles este proveedor se llaman shinrong ellos están en plaza charly que es en el en aztecas número 17 local es el 75a es en el primer piso ellos te trabajan un extenso surtido en bolsas para dama mariconera carteras y bolsas de temporada este proveedor se caracteriza por tener todo su producto es de calidad chicos tiene la es como más o menos la misma calidad como selenato muchos de ustedes conocen a selenato es muy su calidad es muy parecida y a pesar de que está en plaza charly ahí se te trabajan precios de mayoreo eso es lo que me gustó de ahí entonces yo compré estas mochilitas estilo coreano porque andaba y haciendo unas compras y me gustaron estas mochilas estilo coreano son muy parecidas a las que tienen en grupo vizcarra entonces la calidad es muy buena a diferencia de unas muy económicas he visto yo coreanas que hay hasta de 60 pesos pero chicos eso es bill bill este es una hojita de plásticos es un bill es muy como les diré muy sencilla la mochila que siento que con unos cuantas usadas se rompen esta viene todavía de mejor calidad y de hecho hay una bolsa de dama preciosa que sé que les va a gustar toda su bolsa de dama es de muy bonita calidad las máscaras que yo tengo aquí son de 165 fueran fue el único precio traje modelos de 150 y de 175 y aparte me gustaron estos colores obviamente las tienen exhibidas tienen yo les di fácil como 30 modelos diferentes las tienen exhibidas ahí si puedes pedir mayor a partir de tres piezas y tienen muchos colores nada más que me gustaron estos colores saliendo de lo negro y de lo rosa y de los típicos estos me gustaron mucho porque son muy juveniles y yo siento que a las niñas ya los niños les gusta este tipo de colores así a veces no tan oscuros son muy bonitos hoy en día estos colores ya están mucho de moda y están bastante amplias bien me gustaron mucho porque quiero que observan la calidad si viene aquí acolchonadito estas por ejemplo también tienen para montar si quieres ponerlas en algún carrito tienen una bolsa este aquí atrás ok como tipo secreta está por ejemplo me gustó porque aparte trae este detalle como de estrellitas me gustó este es un color gris este es un gris un gris clarito perdón y quiero que chequen que de adentro vean la calidad igual el forro viene muy bien tiene un porta documentos o porta lab y es grueso el material es grueso entonces a diferencia de las muy económicas pues éstas siguen de muy buena calidad tiene bolsitas por todos lados tiene acá otra bolsa acá otra bolsita tiene sus bolsitas para sus botellitas de agua este modelo por ejemplo es de 150 pesitos y éstas pues son totalmente lavables este las puedes lavar sin ningún problema este modelito también me gustó y la verdad es que éstas son muy unisex yo las traje más pegándole para el estilo de dama pero son muy unisex si algún caballero le gusta la puede utilizar todas estas corretas que se ven así es para embonarlas sobre estos broches que se ven no es así como de adorno y bien también viene acolchonada para montar en carritos tiene su bolsa secreta este diseño también me gustó están bonitas y vienen muy gruesas y está padre si andan en plaza charlie y no quieren llevarse así como que un amarre de un mismo modelo pues pueden pasar con este proveedor y van a tener la oportunidad de comprar sin precio de mayoría esta linda esta que sigue me costó igual 150 estas tres que les estoy enseñando son de 150 esto por ejemplo es una negra que también se me hizo linda bien está esta padre viene bonita me gustó esta parte de aquí que trae como un osito con un broche este detalle que es como de agujetas aquí le puedes hacer un nudo o las puedes este enrollar más está linda está también esta también tiene su bolsita secreta que también y esta viene junto con una bolsita por ejemplo que puedes utilizar así como de loncherita no sé como tú gustes tiene esta bolsita viene así con su bolsita me gustó porque viene así como de abajo delgadita y de aquí anchita y tiene una mini lapicerita porque eso es como como por así decirlo un combo de tres piezas ok vendría haciendo así estas tres piezas y este también tuvo un costo creo que de 150 chicos ok vayan tienen muchos modelos ahora estos modelos que siguen me costaron 165 la verdad que a mí me gustan mucho estos modelos estos de hecho vienen con más piezas no sólo es la mochila este me gustó es un color azul azul como cielo me gustó esta parte del diseño como un osito pero en real si es un monedero igual trae su bolsita secreta para montar en un carrito y si traen bastantes bolsitas trae una dos tres bolsitas pero este modelito por ejemplo viene igual es la mochila viene con su bolsita que esto los niños o los jóvenes yo siento que estos son más juveniles si van a la prepa o a la uni por ejemplo pues se pueden llevar aquí no sé este solo su loncho cosas que necesiten en la escuela viene con su bolsita viene con esta que es como traerla para traerla así de ladito y viene con una lapicera este por ejemplo ya es de cuatro piezas ok tenemos también este otro modelo que me gustó este por ejemplo me gustó por el pescadito y también me gustó el color son colores no tan comunes vean es una como beige con cafecito pero un café clarito también me gustó trae su monederito en forma de pescadito viene con un osito le dice ah pues es un osito miren pescando ya vieron está bien bonita el diseño está esta bolsita si es funcionable también el monederito se le puede quitar sin problema todas todas traen su bolsa secreta para montar en algún carrito su acolchonado esta también está bella bella el diseño esta viene también miren así con su bolsita y la bolsita viene 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 de bonita calidad y aparte es de cierre la bolsita miren que es decir es decir recito también viene porrada esa viene con su lapicerita viene con esta especie de monedero grande citó igual bueno es como bolsita porque si trae su hilo para hacerlo como bolsita y viene con su lapicera vienen bonitas la tela viene muy bonita viene muy suavecita la tela este siguiente diseño también me costó 165 este diseño de hecho lo tenían exhibido y me gustó muchísimo el color voy a enseñar esta fue de mis favoritas chéquense en esta belleza de mochila no sé a mí me gustan todos estos colores los colores bonitos alegres o son juveniles chicos está muy padre vean este trae aquí colgando su lapicera igual es con bolsa secreta para montar con carrito en los colores me agradaron mucho que trae una bolsita acá trae otras más todas vienen forraditas por dentro con su portadocumentos esto está muy padre y ésta vean trae su bolsita la bolsa está muy bonita está muy bonita la bolsa déjense la que enseño miren la bolsa viene así y está bien ancha la bolsa vean qué bonita bolsa me gustó mucho está el diseño está y el color está súper padrísimo esta bolsa viene así como para traerla de lado pero también trae su agarradera ancha que la puedes poner aquí por si la quieres traer así como más de ladito también está lindo me gustó mucho la combinación de colores en esta bolsita está bella traje esta que me gustó mucho que es una rosita está así ya la pedí en rosita para que también tuviéramos este algunas en color rosita y espérenme déjenme ver cómo vaya déjenle monto su bolsita que viene esta siguiente igual es de un costo de 165 pesos también me gusta ver también bonita la verdad es que los diseños me gustan mucho no ven en las sencillas en esta también trae su bolsita así como de monedito bueno es un monedito esta viene toda toda rosita esta ya no trae aquí bolsita secreta pero si viene acolchonadita y déjenme ver si esta trae este algún otro accesorio esta ya no trae accesorios está bien solita pero si traes su portadocumentos y aquí varias bolsitas también está muy bonita esta me gustó mucho está bastante grueso el material y está muy bonita y la última chicos esta estaba en promoción no sé si porque ya no tengan colores o porque ya sea de sus últimas piezas pero esta me la dieron en 100 pesos no no tienen casi nada de 100 pesos pero esta creo que le dijo que ya estaba en promoción a mí me gustó yo de hecho seleccioné porque me gustó pero es así me dijo está de promoción para ti o no sé si porque le compré 6 no sé pero me la dieron siempre me gustó el color está muy bello es como una mani es como un beige está muy clarito el color me gustó porque esta bolsita se amarra de aquí me trae sus aguquetas bueno sus correitas trae su pomponcito y el diseño es como de perritos conejitos y ahora está muy bella esta viene igual creo que solita pues si en 100 pesos pues está súper baratísima si miren pero viene igual forradita viene bien la verdad es que no está nada nada mal el producto y la verdad yo se los recomiendo mucho vayan les va a gustar el proveedor y si venden bolsa como muy estilo boutique también les va a funcionar esta preciosa me gustó muchísimo muchísimo está hermosa y 100 pesos pues ni se diga entonces estas son algunas mochilitas que están ahí por si ustedes buscan más o menos así pero no tan económico bueno no tan sencillas más bien dicho de las más económicas pues para mí esta calidad está perfecta entonces les dejo la opción espero y probar les sirva aquí está la notita les comparto aquí la nota por si quieren tomar un screenshot de todos modos yo les voy a dejar la nota a veces chicos me ponen que por qué no les dejo el teléfono la verdad es que como yo les he dicho que son proveedores directos son proveedores directos y casi siempre estos proveedores los dueños son chinos y ellos venden amarres hay muchos de ahí que venden licencia la verdad es que yo no me quiero meter en ningún problema en ningún problema con ningún proveedor porque si me ha tocado proveedores que se molestan que uno los recomiende o que les estén mande y mande mensaje porque trabajan mucha licencia y uno de ellos si me han dicho sabes que a mí no me a mí no me subas o a mí no me promociones porque yo trabajo licencia y la verdad no quiero broncas entonces yo prefiero que ustedes vayan personalmente con el proveedor que no los molestemos vía telefónica porque son nuevos proveedores para mí son proveedores que yo comúnmente no menciono constantemente pero que si son muy buenos entonces yo les doy la dirección y pues este para que vayan físicamente va que va ahí están los mochiles ok chicos lo siguiente que les quiero enseñar es de una tienda llamada love looks beauty conocida como jirabella la marca es jirabella y ellos te trabajan todo lo que es cosméticos chicos pero todo su cosmético de ellos es muy onda kawaii y sacan mucho a versión de personajes la plaza está bueno están en la plaza florida cometen las chiquita están en la plaza florida en la calle florida número saluda quiero saludar a ver que con este equipo no podemos diles hola chicos cómo están diles ya estoy casi lista para irme a dormir de nada más estoy cenando mi manzana y ya casi me voy a dormir diles muchas gracias por ver mis vídeos diles adiós ya está enorme chicos ya velita cumple dos años ya el martes ya está enorme y les hola y les hola hola también ella sigue en tratamiento lo de su ojito después les platico de eso porque creo ya no les conté nada pero ella tiene su próxima cita hasta diciembre chicos la citaron ahora en diciembre en su última valoración me dijeron que va a ser para largo este pero ahora su próxima cita es hasta diciembre porque tienen que dejar un tiempo para que la puedan valorar otra vez después les platico más a detalle eso va para no aventarme más el choro mareador con eso bueno entonces de ahí una clientecita me mandó por unos perfumitos que vio de hello kitty del personaje sin embargo yo yendo a la sucursal ahorita llegó mucha mercancía nueva que es esta llegó mucha mucha mercancía nueva y están teniendo muchos perfumes bonitos estos que les voy a enseñar ya están en la tienda física pero yo también los traje aquí para que estén a disposición de ustedes estos se van a trabajar como disponibles aquí por si alguien los quiere yo los traje a mi cliente pues ya se le pusieron en su pedido pero si alguien de ustedes quiere pues van a estar a disposición gracias mami esos ahorita los enseñamos lo que vas a encontrar ahí es esto nuevo de esto voy a tener dos series disponibles ok se va a vender por serie estos me costaron 38 pesos el jueguito es una cajita muy bonita me gustó mucho la presentación la marca es girabella y esto nos contiene una caja es un es un perfume de rosa de cacao con una cremita para las manos antes llegaban las cremitas separadas y el perfume separado ahorita ya hicieron esta combinación que a mí me pareció extraordinaria viene en el estuche el perfumito y la cremita son de personajes de hello kitty y sus amigos y están muy bonitos esto tiene total presentación aquí nada más un moñito y listo chicos para vender no los voy a abrir en esta ocasión porque si traen su sello no quiero violarles el sello y miren para empezar trae ese modelo la serie ahí te los pueden vender sueltos los que tú te quieras llevar pero yo traje la serie la serie de cuatro piezas ok está este que es el primero está este todos los perfumitos son de hello kitty está este que viene el perfume rosa todos dicen que son perfume rosa cacao ok el perfume es de 50 mililitros y miren este es el siguiente hello kitty en rosita con la crema en color rojo el siguiente va a ser este que viene hello kitty el perfumito morado con su cremita de kuromi moradita la verdad es que estas cremitas salen muy buenas yo tengo muchas también las he tenido yo en la venta en líneas sueltas y me he quedado y salen muy buenas y aparte tienen un aroma muy rico y si te dejan muy suavecita las manos estas si se las recomiendo yo ya las probé ahí tengo mi colección de cremitas y esta otra más y la última es esta que es la de color rosita el perfume y su cremita de my melody así es el set de cuatro piezas chicos ok estas son las cuatro que tienen ellos en la tienda física yo traje para ustedes para enseñárselos y tengo dos series disponibles es decir que cada serie te va a salir en 183 pesos de las cuatro serían 152 y 31 pesos de la comisión que es la comisión pues es la verdad mínima mínima entonces cada serie vale 183 pesos solamente tengo dos series a quien quiera pues las dos series o una están disponibles ya saben que me mandan mensajito hacen su pago y pues se las pongo a disponible va ahora de estos perfumes son los siguientes que ahora ya tienen en tienda física chicos estos no los voy a abrir no los quiero abrir para que a quien se los lleve le lleguen intactos en su bolsita y ustedes disfruten el abrirlos yo disfruto cada que abra un producto estos primero que les voy a enseñar me costaron 26 pesos todos estos también ya los vas a encontrar en la tienda física recuerden que el precio es de mayoreo y yo traje todos los modelos que tienen en la tienda tienen este que es de barbie hagan de cuenta que la botellita de los perfumes es como esta nada más que el logo y el diseño de la botella es obviamente del que venga la cajita están muy bonitos ahí si tú vas a la tienda vas a poder ver las muestras ahí si tienen las muestras y están todos bonitos la verdad es que todos mi cliente solamente me había pedido seis y yo le traje las once piezas disponibles que hay porque todos me encantaron entonces miren ese es el siguiente el primero es el de barbie valen 26 pesos también son de 50 mililitros perfume lo que quieras ser están muy bonitos si son de 50 mililitros ok todos estos valen 26 pesos entonces yo quiero que la bolsita le llegue a mi clienta que ella los abra que los disfrute van a tener estos de stitch que estos de stitch están preciosos igual la botellita viene con su con su botellita de stitch pero tienen los dos tienen el azul y el rosa estos son de coco pink y este pues así están las cajitas también tienen el mismo costo de 26 pesos yo les sugiero la verdad la verdad que se lleven las todos los que hay disponibles todos están bellos les van a gustar todos este es uno de los más vendibles ahorita el de carol g también es de 50 mililitros la botella viene muy bonita también con el diseño de carol g la botellita y este se lo estaban llevando muy bien creo que este es el de los más vendibles que tienen ahorita porque pues está muy de moda esta artista este miren es de mickey mouse este me encanta aquí se lo grabé hagan de cuenta que así es la botellita de todos nada más que con el logo del personaje y cambian los colores del perfume este sería el siguiente igual de 26 pesos y este es el de las orejitas de mickey mouse how was mama ok otro más que ya tienen en la tienda es este miren este también yo traje los dos por eso les digo que pueden hacer los dos ah miren este es de niño boys perfume este es de niño y este es de feels entonces está muy bien verdad niño y niña vean que bonito están muy bien déjenme ver si el de stitch es para los dos los dos son de niña si este si los dos son de niña pero el de mickey mouse no el de mickey mouse viene niño y niña ok otro más que tienen son todos los de sanrio estos si ya ustedes los conocen estos si ya los han visto estos fueron los iniciales que llegaron tengo melody kitty y curón ok igual va a ser lo mismo en 26 pesos los únicos dos chicos que van a cambiar en precio son estos estos valen 30 pesos pero esta la botellita es la cabecita de la hello kitty esta la botellita si no mal recuerdo es como tipo doradita y esta así de color entonces éste están ambos 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 están muy padres solo que estos ya tienen el costo de 30 pesos así de las cabecitas de kitty son los únicos dos que hay ok entonces estos chicos chiquitos se van a ir en serie completa son 11 piezas ok de la serie completa serían 294 pesos de 11 piezas y 59 pesos de su comisión dándome un total de 353 pesos a quien quiera la serie de perfumes de personaje pues me los pide son 11 piezas 353 pesos y los últimos que traje chicos que también ya están en tienda física tienen otros muy bonitos ya vienen como en tipo atomizador es a ver si en la semana o el miércoles que vaya les traigo para que los vean y también para pasárselos a disponible a ustedes son estos que siguen de estos son los únicos dos modelos que hay aquí está esta es la primera caja estos son perfumes de bolsillo huelen extraordinario aquí tengo tres modelos el de kitty melody y kuromi la caja viene con 24 piezas y la caja tiene un costo de 276 pesos que literal cada perfumito te está saliendo en 11.50 yo chicos personalmente daría cada uno en 20 pesos 20 o 25 pesos la presentación está divina es de bolsillo y aparte la botella si trae el diseño del personaje este estos son de 35 mililitros déjenme saco los 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 tres modelos que hay en esto para que ustedes los puedan ver vean serían así los tres modelitos ok kitty my melody y kuromi ahí están los tres modelitos que tengo y miren les quiero enseñar que la botellita de la caja del perdón del perfume si trae el diseño del personaje eso está muy bien este por ejemplo es el de la kitty está muy lindo ese sería el de la kitty ok vamos a ver el de my melody para que también lo vean todos huelen ricos chicos son muy juveniles ese es el de la melody ok y el último pues sería el de la el de la kuromita no chicos yo creo que si los venden ustedes denlos en 25 pesos aparte de que la el diseño y todo la marca de girabella es muy buena en cuestión de cosméticos es muy buena y es muy kawaii vean ese es el de kuromi ok como les repito 2 está en 276 la caja estos y nada más te los van a vender por caja nosotros van a vender por pieza y el siguiente modelo que tienen es este y miren el otro diseño de perfumes que también ya está en tienda física es este chico está precioso este es una versión de lo que es winnie pooh tiene el mismo costo 276 pesos con 24 piezas te está saliendo a 11 50 cada pieza y aquí tenemos a cuatro diseños que sigo el tigre pú y pígul no se llama pígul pígul no sé cómo se pronuncia va a ser lo mismo chicos de hecho hasta las las cajitas de éste se ve como con un efecto holográfico vean qué bonitas también ya vieron están súper bonitas yo la verdad si se las van a llevar y las van a comprar para vender vendan las 25 pesos el producto está muy bonito y tienen buen aroma huelen rico están muy juveniles están muy para niños la verdad vean igual va a ser lo mismo la botellita viene del personaje o sea esto está muy bien porque hay perfumes que los abres y que no traen el diseño de la misma del empaque entonces la verdad pues sí me encantaron a mí me gustaron muchísimo vean aquí están ok están súper bonitos ese es el de pígul el de winnie pooh sería este siguiente vamos a ver este siguiente vean qué bonitos están este es el de winnie pooh y el siguiente sería el de tigre ok aquí está el de tigre son los cuatro diseños vean qué bonitos y le combinan todo ok entonces ya están en la tienda física ya tú los puedes ir a conseguir hay otros que les digo que son como atomizador este espero el miércoles traérselos enseñárselos y también traer algunas piezas disponibles para ustedes estos chicos los voy a tener también disponibles de las dos cajas este si se van a ir las dos cajas las dos cajas para que no se me peleen de que yo quería la de kuromi o yo quería la de tigre van a irse las dos cajas juntas ok este van a ser de 552 por las dos cajas y la comisión son 111 pesos dando un total de 663 pesos por ambas cajas ya con la comisión cada caja es de 24 piezas si alguien las quiere oye son yo quiero las los perfumes de bolsillo se van las dos cajas por 663 pesos con su comisión ya incluida ok chicos están teniendo mucho cosmético bonito ahí en quirabella así que también espero en la semana pues este traerles más productos ahora también les quiero enseñar chicos unos nuevos modelitos de llaveros que están llegando ahí con novedades leal recuerden que ellos pues la verdad es un proveedor excelentísimo en peluches es muy 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 bueno y también ellos tienen mucha variedad en llaveritos de peluches yo traje estas piezas todo su llavero de ellos la mayoría vale 45 pesos a excepción de algunos modelos que valen 50 aún así chicos si todos valieran 50 el precio está excelente sin embargo valen 45 la mayoría porque ya en todos lados en todos lados los dan entre 50 y 60 pesos el único que traje de 50 fue este este es un capibara con su pollito está muy bonito está peludito y me gustó el café porque hay unos cafés muy intensos que parecen como ratas y este me gustó es un café muy clarito de llavero es el de calidad el diabeto de calidad tienen nuevos modelos les voy a enseñar los nuevos que yo traje vean tienen esta kuromi nueva esta la tienen en color lila y la tienen en color negro estas todos todos los compré el día viernes chicos ok ustedes si van el lunes el lunes creo que no salen como tal físicamente hacia afuera el puesto pero si están afuera ellos y te suben a la bodega entonces de hecho ahí tienen una lona que dice novedades leal o pueden preguntar por katia ok este me gustó la tienen con cabecita morada y con cabecita lila perdón cabecita este lila y cabecita negra y su vestido a cuadros está muy bonito tienen en gatitos tienen muchos nuevos la una de los gatos hortos está viniendo cañón tienen este que es el gato emperador vestido de abejita este me encantó los ojos chicos vean trae sus alitas de abejita la colita casi todos mis pedidos siempre llevan de estos llaveritos se venden muy bien la verdad es que se mueven muy bien creo que tú si quieres empezar algo a vender te recomendaría mucho yo esto me traje este stitch que este es uno de los más bonitos es el como que el que más me gusta el orejoncito el color le pega mucho al original y está muy lindo es el de cuatro patitas tienen azul y van también tienen a mike wazowski por si quieren hacer el juego tienen azul y van y a mike wazowski en esta ocasión yo nada donde traje su liban el de los monster inc que también me gustó dinosaurios chicos siempre tienen me traje uno del dino por si sus clientes son fanáticos a los dinosaurios también tienen el de dinosaurio tienen en guinipú tienen creo que igual también ok me traje ahorita solamente al guinipú este me gustó muchísimo tiene el color muy bonito viene peludito y está está bonito la verdad está lindo tienen a la kit unicornio esta kit unicornio es preciosa esta la tienen en color beige y en rosa son los únicos dos colores que llegan ok no hay otro color solamente son estos dos tienen a esta melody que me gusta mucho llegó este modelito de melody es está muy bonita está solamente yo la llegué a conseguir con brillos pero está ya llegó así es de 45 pesos ahorita si les llegaron muchos modelos bonitos yo creo que esta semana si ustedes van van a encontrar diseños bonitos my melody con vestidito en color pastel bien me encantan sus moños coquet con su corazón está muy lindo llegó esta de los gatitos chicos llegaron un buen estos gatitos y los ven les van a encantar llévenselo sí o sí bien llegó este gatito así de cuerpo y completito paradito viene vestido de curomi bueno la cabecita y atrás trae su mochilita esto está precioso el ojo viene bordado vean luego ustedes me preguntan mucho si el ojito es bordado no sé por qué pero normalmente en estos ustedes me dicen oye el ojito es bordado es así como pegatina y es bordado chicos está muy bello este me encantó llegó este miren también que este viene sentadito y es así viene con su cabecita de kitty y esto es una manzanita está precioso precioso me gustó muchísimo este sí está muy lindo son como que los dos más vistosos que yo vi pero creo que tienen más no recuerdo al de melody también me gustó ven este porque es un gato blanco totalmente se ve muy grande porque la cabecita viene con las orejitas de la melody el moñito y la fresita bien este de hecho vean es una bolsa como si fuera una bolsita y la trajera y cargando está súper genial y traje más diseño diseño es que son de dos clientes diferentes pero traje más diseño vayan 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 pueden ir lunes o martes vayan tenían una curomi que venía en la en la ropita como de vi mi piel chicos yo la yo la vi este y dije ahí voy a llevar disponibles para el canal cuando regresé al otro día ya no había o sea se habían acabado en un día yo dije que ya no hay no puede ser traje unicornios también me encargaron ya ver un unicornio de estos estos también me los piden mucho no sé por qué pero bueno el unicornio se quedó para venderse siempre viene de ojito de cristal está muy lindo el diseño este lo tienen en rosa no tienen azulito también está lindo y lo tienen en color lila son los tres colores que hay ok así ahora déjenme decirles que tienen otros diseños de kit y tienen a la kit y tutú con su vestido de tutú de mezclilla este si hay como el peluche grande pero así en llaguerito tiene esta kit y esta viene en color rosa y en color azul el vestido el azul el color azul del vestido también está muy bella yo les quiero llevar llevarse las dos tienen esta kit y que también me gustó mucho muchísimo esta está preciosa 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 ver esta bella bella es una kit y como el vestido de melody así más o menos la línea y verán así tiene esta kit y preciosa me gustó mucho en la parte de sus manguitas les ponen bonitos está muy bella está y me traje esta chico que ahorita también tienen unos ellos con cristales ya como creen que los tienen en 50 pesos está aquí ti me encantó viene vestida como de conejo y vean la colita en color rosa trae una pijama como el conejito viene grande y trae sus cristales vean qué belleza la verdad es que este diseño es para que lo den hasta en 60 pesos ellos pero lo están dando en 50 o sea está genial entonces fueron algunos de los modelitos que yo traje tienen más nuevos nada más que mis clientes pues me pidieron como que estos así seleccionando pero si tienen más nuevos entonces les sugiero que también vayan recuerden que son de novedades ok chicos para rematar el vídeo del día de hoy les quiero enseñar estos calcetines que compré que me gustaron mucho esta es una de las tiendas que a mí me gusta que es cc y aquí está la nota de mi bello proveedor y ellos trabajan ropa interior mayor y menudeo peña y peña número 36 en la colonia centro estas y se las voy a dejar porque este es como ustedes pueden levantar un pedido en línea la verdad es que el proveedor es muy bueno es un proveedor de excelente precio les voy a enseñar ahí la verdad es que si ustedes van a ir es para que ustedes puedan revender sin problemas sus calcetines compré estas panty medias mi cliente me encargó dos docenas de panty medias en el único la única cuestión ahí es que cada bolsa trae 10 piezas según yo dos 12 chicos o sea a cómo te está saliendo 12 por 12 140 12 pesos está excelentísimo es el mismo diseño ok yo traje estos dos diseños porque hay como tres o cuatro medidas diferentes ya que la malla viene más este cerradito el cuadro y así pero es una malla muy buena y la verdad me dice que me hizo excelente 12 pesos chicos está excelentísimo el precio esto ustedes lo pueden revender hijo yo aquí en el mercado las he visto de 40 a 50 pesos ok está muy 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 bien el precio y la verdad es que la marca es buena es una muy buena marca entonces ustedes buscan algo así para venta creo que este está excelente yo traje esta medida y traje esta esta es una más chiquita siento que estas son como de las más vendidas porque las que tienen ya el cuadro muy grandote como que no siento que estos son las que más utilizan la chaviza espero no haberme equivocado yo si fuera en onda este chaviza todavía bueno todavía me las puedo poner que si me gustan mucho este yo me llevaría de estas dos medidas ok ahora todo el siguiente calce calcetín que compré casi todo me costó 70 tengo solamente unos de 80 bueno 70 75 y 80 de 75 solamente tengo una pieza y de 80 tengo tres piezas cuatro piezas cuatro piezas todos los demás me costaron 70 pesos y ahorita más o menos les voy a decir cuáles son los de 70 y 75 ellos que trabajan todo este tipo de calcetín mi cliente me pidió mil pesos de calcetín muy estilo kawaii y a mí me encantan estos estos ya traen su cartón individual su ganchito en presentación individual y eso está muy bien para que se haya nada más exhiban o cuelguen está excelente es de 12 piezas y chéquense que todos están muy bonitos yo traje los mike más kawaii que me gustaron traje este diseño este creo que es de 75 80 este me encantó este viene el cartoncito como hasta de diferente color la calidad es muy bonita y estos son todos de dama díganme si yo no está bonito este diseño son muy lindos y la verdad es que como yo les digo pues tienen un buen margen de ganancia chicos para venta para ustedes están muy bien esto es 80 por ciento algodón y 20 por ciento spandex hay unos que están hasta de 90 por ciento de algodón entonces el diseño está muy bello los cositos están muy lindos la verdad es que ahí todos me gustaron hay unos cortaban a ver que están muy muy curiosos vean el gatito el gatito los ositos está ahí trae como leoncitos este siguiente me gustó está muy bello son muy como onda shein y temo que te venden así como que la gama de los colores no así por serie está muy muy bien este es como color rosita y combinado con un color beige muy bonito que me gustó mucho este creo que es de los de 80 pesos chicos este es uno de kuromi viene igual en presentación individual nada más que aquí no lo amarran pero si bien en presentación individual es está muy lindo muy lindo es un lila está precioso el diseño y este viene muy muy grueso o sea viene así amarrado lo puedes vender así por tres o sin ningún problema nada más le quitas esto y lo vendes en presentación individual cada amarre es un diseño diferente está muy lindo los colores también son diferentes el cartoncito es de kuromi o sea trae mucha presentación la verdad es que el producto está bello está muy lindo vean y la verdad la calidad también es excelentísimo es igual es 80% algodoncito este que sigue creo que también es de 80 pesos este que también me gustó mucho vienen igual todos en color así como que lila negro este diseño me gustó mucho el cartoncito también trae la presentación de kuromi vean están preciosos a mí me gustaron bastante igual están súper gruesos están muy gruesos vean la calidad están muy bonitos yo tengo varios calcetines de estos y la verdad es que salen de muy 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 buena calidad 80 pesos bien díganme si o no pues están bonitos la verdad esta clientecita también me deja todo a lección mía siempre me hace sus pedidos ya también tiene mucho tiempo que trabajo con esta clienta y pues ya 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 saben como yo trabajo chicos ya saben más o menos lo que yo les puedo mandar cuando hablamos de pues esto está guay pues yo me doy vuelo agarro muy mucho 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 a mi gusto y también me encantó esta gama de colores como verdecito un verde como pistache también están muy lindos de florecitas están muy lindos como rayitas estos son de algodón son más de algodoncito este ya es 95 por ciento ya está muy bonitos están muy bonitos aquí trae como resortito la verdad están súper súper padrísimos estos son un poquito estos son de 75 los que traen la etiqueta como grada luego traje este que también me gustó este es un color más uva la combinación de colores como más uvitas igual está muy bonito viene así en el diseño de la nube y traje así todos colores así como muy bonito este que sigue es de 80 pesos traje este de hello kitty que también me gustó mucho viene totalmente blanco el calcetín y resalta mucho el color rojo de la kit a la kit y pues la buscamos el color rojo ya no estamos este me combinaría ahorita con mi outfit está muy lindo el calcetín este también chicos es 95 por ciento no este es 80 por ciento algodón vean este de rayas este de rayas blanco está precioso este de rayas está muy divino véndanlos sueltos véndanlos sueltos este o sí bueno es que eso también el amarro se ve bonito no se ve bonito pero aquí ya selección de cada uno de ustedes como les guste vender su mercancía traje este que también estos son de mis favoritos los que te llegan un poquito más arriba del tobillo a mí me encantan yo los amo y les voy a decir por qué porque yo me gusta usar mis tenis y que me resalte un poco al calcetín para que se luzca el calcetín que usas los calcetines me encanta enseñarlos a mí no los voy a mentir ahorita van a ver cómo traigo mis calcetines yo cuando me voy al gimnasio igual traigo mis calcetines largos me los pongo encima de mis licras y los calcetines te dan como que una pinta diferente a todo el outfit está muy bonito el calcetín y estos llegan así más altitos estos son rositas con blanco y también son de muy buena calidad este porque también es de 80 estos que siguen no sé pero a mí se me hicieron bonito que díganme si o no estaban bonitos y nunca los había visto ahí en la tienda nunca los había visto llegaron estos con bebidas como de refrescos están súper kawaii esto se me hizo algo vean trae la fanta la coca-cola la y la coca-cola la pipsis y me hizo algo bien súper diferente no a lo clásico vean está bien bellos vean vean ahí está ya está el 7up híjole de esto sí voy a ir por un amarre para mí bueno por una docena vean trae al 7up también trae la coca-cola negra está padre trae la fanta vean la fanta y trae los calcetines digo la de pepsi no manchen yo creo que está en la en la de los calcetines uno puede traer mucha onda son cinco modelos diferentes vean pepsi fanta coca-cola negra y coca-cola negra la coca-cola en rojo y el 7up están increíbles me gustaron muchísimo yo los dije los tengo que llevarse este pues mi cliente me pidió para damas son pueden ser un unisex los últimos dos amarros que traje fueron estos que me gustaron mucho porque esto traen un conejito estos son 95% algodón traen un conejito corazones florecitas igual es una gama está muy bonita y este que viene muy bonito este también es de puro animalito kawaii con rayitas los colores ni se digan ok están muy bellos la verdad es que en cuestión de calcetines vas a encontrar una gran gran variedad vea con el proveedor no te vas a decepcionar vas a encontrar de todo un poco vas a encontrar pantaletas brasieres tops conjuntos deportivos calcetines de niño de dama de caballero de bebé vas a encontrar este un poco de lo que son este pesoneras fajas medias calcetas con cristales de todo de todo lo que requieras para vender en cuestión de calcetines es un proveedor excelente también vas a encontrar estos que mi clienta siempre en sus pedidos me los encargan que son los zapatitos de bebés como de calcetines aquí cita es no los están dando niña hay lugares que te dan niño combinado con niña y aquí no aquí si no están seleccionando niño y niña estos chicos tienen un costo de 160 la verdad es que es que el precio está muy bien en tan solo en el centro los revendedores de peña los dan en 25 están muy bien tú los puedes dar hasta en 50 pesitos yo creo que están muy bien este por ejemplo es el diseño de niña y el diseño de niño vendría siendo este diseño la verdad es que salen buenos yo abelita de bebé le puse muchos de estos y nunca me salieron mal nunca nunca y ya de hecho cuando ya no le quedaban hasta los regales entonces creo que no ninguno se me rompió nada nunca se le cayeron sus figuritas entonces si salen buenos chicos cumplen lo que es su función ok está muy bonito el proveedor es muy bueno también espero que te sirva lo puedas aprovechar y puedas ir disfrutar del proveedor también pues chicos con esto me despido ya es un poquito tarde es hora de irme a dormir ah les iba a enseñar mis calcetines miren yo uso yo amo los calcetines yo soy la chica de los calcetines y a ver si no les enseño hasta mi chonino es que traigo falda hoy pero yo mis calcetines siempre trato de que luzcan porque vean está le da un toque diferente a todo tu outfit o sea si me gusta a mí trae por ejemplo mis tenis y que los calcetines sobresalgan más o menos de este vuelo son los larguitos que les enseño entonces la verdad es que a mí me encanta y miren trato de combinarlo con mi outfit por ejemplo aquí traigo este mi suéter con rayitas rojas este blancas y mi outfit bien así estos son de otro proveedor que se llama miau son los que yo les dije el otro día que ya tiene como un año que los compré y chequen que mis calcetines no están nada mal para ya tener más de un año es tan excelente eso quiere decir que la calidad es buena no me han salido mal voy a ir a visitar ya ese proveedor de miau porque ellos están en argentina ya tiene ratito que no voy para allá este periodo se trabajan mucho calcetines de kawaii y también lo venden suelto nada más que no he ido a visitar al proveedor espero que todavía esté en existencia el proveedor espero que sí porque de repente de la nada ya vas y ya resulta que ya no está el proveedor entonces a mí me gusta combinar así mi sofi hoy ando muy muy chava miren muy chava mi faldita mis converse y los combino entonces yo creo que también en la onda de los calcetines es bonito este que luzcan que presumas tus calcetines y bueno queda más que con este tipo de calcetines tan pero tan bonitos pues ahora sí chicos yo me despido de ustedes los quiero un montón y me dio mucho mucho calor con este suéter cuídense mucho los quiero muchísimo si tardo un poquito responder denme chancito estos días de hecho ahorita pues les estoy grabando así como que tranquila y rápido para ya poderme ir a descansar y mañana seguir con ustedes este al pie ok los quiero un montón que tengan excelente día muchas bendiciones te sigo invitando a que te vayas a seguir nuestra página de facebook como moreno toys ahí les subimos contenido de la familia blogs familiares toda la onda les dejo aquí abajito el enlace del último vídeo que subí te quiero cuídate mucho bendiciones